¡Aplausos! Haz bien de mes o algo así Me tienes aburrido con tus aires de princesa Pretendes ser un entre mil Por mucho que no pienso no me entra en la cabeza ¡Qué narices llegué a ver en ti! ¡Qué demonios llegué a ver en ti! ¡Ah! Ojalá revientes Sea en martes o viernes, pero espero que sí No es feliz y rencor ¿Cómo sabes qué sé hacer? Pero veo que el honor No es un hombre de mujer Prefiero verte muerta Antes de que vuelvas Que vuelvas a reírte de mí Si quieres ya me callo, pero así te parto un rayo Por favor, deja de molestar No, 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 no me hablas de tristeza A mí ya no me engañas Niña de mamá ¿De qué lloras? Si nunca me ha faltado de nada No, 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 no Ah, ojalá revientes Sea en enero o diciembre, pero espero que sí Pero estoy feliz y rencor Como un hombre debería hacer Pero veo que el honor Nunca rima con mujer Prefiero verte muerta Antes de que vuelvas Que vuelvas a reírte de mí No, 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 no No, 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 no Te dije adiós Sin rencor Como un hombre debería hacer Pero veo que el honor No es un hombre de mujer Prefiero verte muerta Antes de que vuelvas Que vuelvas a reírte de mí Prefiero verte muerta Antes de que vuelvas Que vuelvas a reírte de mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no